Bueno, muy bien, estamos aquí en una entrevista más online vía Zoom, en un plató alterno porque estamos cambiando de estudio y hoy tenemos de visita a nuestro amigo Michael Prome, que está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Qué paz, hermano. Desde Málaga, ¿vale? De Málaga, ¿no? Sí. Oye, bueno, lo primero, ¿por qué en Instagram la gente no te encuentra con Michael Prome, te encuentra con otro nombre? Para que la gente sepa cómo te puede encontrar y por qué te has puesto este nombre. Vale, pues Michael Prome, por mí me gusta lo que es el nombre en inglés de Miguel, yo me llamo Miguel. Ok, y lo de Rome, pues era como de mi perro, o sea, mi perro. Ah, ¿se llama Rome? Romeo, se llama Romeo, mi perro. Ah, vale. Y no sé, pues lo que más quiero y así me puse. Bueno, he visto que vas a estrenar una canción nueva, ¿no? Que la he visto por aquí, ¿dónde está? Que tengo la... que se llama Candela Viva, ¿no? Sí. ¿Cuándo este tema sale? Bueno, lo tengo por aquí, la chuleta que tengo aquí. Tú tienes en YouTube ya puesto que sale el 21. El martes. Yo imagino que esta entrevista saldrá antes, así que cuéntanos qué sorpresas vienen por ahí, que se puedan contar antes del estreno. Bueno, pues nada, música muy... sobre todo estoy haciéndome a lo que he empezado hace poco, o sea, llevo un año. Ah. Llevo poquito, pero el ritmo de trabajo mío es fuerte, la verdad. No paro de grabar, música que grabo la saco. Estoy súper enfocado en la música. Y total, lo que es mi música, mucha variación. Quiero hacer mucha variación, mucho featuring con la gente, no sé, me da igual. Hacer muchísima música y hacerme a la música a lo que yo encuentro. Quiero encontrar lo mío, que para mí es el R&B, ¿vale? Lo que pasa es que el R&B aquí en España como... Sí, un peli mismo, ¿no? Está floguillo, la verdad. Yo escucho mucha música americana. Para ti, por ejemplo, un Rauw Alejandro, ¿es R&B o no? Es R&B, sí. Sí, un Michael de la calle es hacia R&B. Michael de la calle, sí, perfectamente. ¿Te gusta alguno así que tú digas que no sea americano, que le meta bien y digas, vale, yo escucho estas canciones de él porque me gusta? Michael de la calle. Sí. Ese es el único que escucho yo en España. ¿Y has hablado con él en algún momento? Sí, la verdad que sí. He tenido un par de palabritas con él en lo que es el Instagram y nada. Bien. Hay que aprovechar un día. Hay que aprovechar un día a ver si se hace un featuring o algo. En Málaga hay mucho talento también. Hay por ahí un montón de artistas que no son de R&B, pero son de mucha... En Málaga está sobrepasado, está lleno de cantantes, lleno. ¿Por qué crees que no ha salido el artista tipo, yo qué sé, como un Quevedo, un Saico, que sean de Málaga, así como que representen fuerte? No ha explotado eso todavía, pero hay. Hay gente que le está metiendo muy duro y está subiendo muchísimo. Y aquí en mi barrio sobre todo. ¿En qué barrio vives tú? En Palma Vermilla. ¿Y ese barrio en teoría es considerado peligroso o no? No. No. Aquí puedes pasear tranquilamente que no te pasa nada. Sí, porque ahí hay una serie de varias gente que va por los barrios. Eso hace muchísimo tiempo. Estaba mal, pero aquí puedes estar tú tranquilamente. Se llevan bien contigo. Aquí somos una piña todo. ¿Tú vas a sacar música cada mes? Cada mes. ¿Tienes programado? ¿Cuántos temas tienes guardados? Tendré perfectamente, por lo menos, 10 temas seguro para sacarlos. Los otros están guardados. Pero vaya, 10 temas para sacarlos. Siempre me hago un planning de lo que quiero hacer. Y ya está ahí. Un tema. Podría sacar dos por mes. Pero como que me quiero centrar, siempre soy muy centrado en uno. Y como pequeñas metas, hacen mucho. Pues, bueno, es difícil tener un tema cada mes. En presupuesto, ¿cómo lo llevas? ¿Vas ahí aguantando cosas? Porque, obviamente, cada mes es solito invertir en promoción. El presupuesto, para mí, creo que si no trabajas lo que quieres trabajar por tus sueños, no encuentras presupuesto. Si te quedas sentado en la casa, no. Yo me lo busco de todos lados. Yo trabajo, soy tatuador y todo el dinero que hago yo ni salgo. O sea, yo cojo todo el dinero para mi música. Ah, se te iba a preguntar. ¿Vicios? Y eso no tienes, ¿no? Porque, obviamente, la música... Es el tabaco. Ah. Bueno, pero eso ya... Eso es de aquí a España. Eso ya es patrimonio en España. Sí. En la pandemia cerraban todos menos los hospitales, las tiendas. Ya, menos tabaco. Oye, pues, artistas, así que tú digas... Coño, quiero hacer los featuring que ya vienen próximos. O sea, que tú digas, vale, ¿se va a hacer realmente...? ¿De aquí de Malaga? ¿De tiempo? ¿De España o de afuera? De Malaga, solo yo me hago con gente de Malaga, porque de afuera tampoco he hablado con nadie, ni me gusta a nadie. Solo me gusta Michael y otro. ¿Y de Malaga quién por ahí va a salir? J. Carmona. Tengo un tema con él. Muy duro, un chavalillo que le mete que te caga. J. Carmona. Sí. J. Carmona. Sí. J. Carmona. Eh... Kinel. Kinel es de la República Dominicana. Ajá. Y él, bueno, pero vive aquí en Malaga. Le mete ese aherado. Para mí, yo no he escuchado a ningún dominicano que le mete así. tengo también con un americano también con un chavalillo americano pero vamos, así se dan las cosas poco a poco y se surge se surge en cuanto a la de tatuadora, obviamente hay mucha competencia ahora mismo, como te está yendo con ese arte más que todo que es también difícil como la música para mí, yo cuando empecé en la música, yo siempre elegía el tatuaje antes a mí la música, no es que me ilusionara, pero ahora se ha convertido el tatuaje, me ha pasado a un segundo plano y estoy con la música más todavía, porque si le veo frutos, le veo a la gente que le gusta, veo que la gente, no sé, me apoya y si no, pues en los eventos también puedes tatuar Lo hago ¿Alguna vez te han pedido que le firmes algo y tatuarlo al momento? así como que, me gusta algo de tu canción pero tatuámelo también He hecho todo tipo de tatuajes todos, súper raros ¿Sobre tu música? ¿Sobre tu música? ¿Sobre tu carrera? ¿Sobre mi música no? Pero mi nombre sí ¿Sí? Mi nombre sí lo he tatuado Alguna chica seguro Oye, pues tienes varias canciones hay una canción que está hace un mes, que la tengo por aquí que se llama Mamá, perdóname Es con Mimi ¿Qué tal la canción? ¿Cómo fue la acogida del público? ¿Cómo fue? Súper importante, súper importante para mí ese tema con mi hermano Ese es Mimi Ese es hermano mío Y ese chaval Nada, lo llamé Esa es una historia Todo lo que yo canto en todas mis canciones siempre son historias reales Yo nunca Nunca escribo nada que no me haya pasado o me invento nada o voy formando puzzles con cosas que me pasan y hago los temas ¿Esta canción para quién va dedicado? Esa canción es para mi madre Ajá Estoy cantándola como si fuera mi hermano por una historia que le pasó a mi hermano larga Sí Entonces yo estoy cantándola como si fuera él cantándola Y vaya, mi hermano sale en el videoclip y eso, lo último Y me ayudó Mimi porque quería meterle un palabreo como más flamenco quería meterle algo flamenco y contacté con él y le dije vente para acá que era el único que me gusta en flamenco y se fue Se hizo ¿Y el flamenco cómo lo llevan por ahí? En Málaga Y por ahí está más fuerte Demasiado Vamos sobrados de flamenco Aquí un poquito menos porque Cataluña es Claro Un pelín menos Hace más frío Hace más frío, cabrón Bueno, ahora hace un calor que mata porque está lloviendo Hace bochorno Aquí está feisísimo Entonces está ¿Me escuchas? Sí Aquí el flamenco El flamenco muy bien, hermano Aquí estamos sobrados Mi barrio, sobre todo Te iba a comentar Obviamente los estilos de música en España pues son como el flamenco el reggaetón que se está formando ahora el pop Pero ¿Has buscado como meterte en un estilo yo que sé más afrobeat más yo que sé otro estilo de otras culturas Tengo Tengo temas de afro y todo pero no los busco conscientemente o sea ritmo que escuche y me guste me meto en donde sea ¿Sabes? O sea no tengo ¿Qué aspiras tú en este año? ¿Qué es lo que has soñado de decir? Mira, esta meta es la que voy a cumplir por lo menos aspiro este año hacerme a lo que es un estilo de música que intente propio para mí intento coger lo que te he dicho metas cortas metas cortas no quiero alargar cosas y irme quiero metas cortas conseguirlas todas y así así un poco a poco hasta que hasta que me escuchen que tengo mucho que dar la verdad Y te iba a comentar también pues obviamente la música tuya está creciendo como tú lo has dicho antes pero este año me imagino que tendrás un logro como conseguir en la música ¿Cuál sería? Para mí pues no sé miro atrás y no tenía nada de gente que me escuchara o se lo toman a coña la gente a lo primero siempre se lo toma a coña o mira ese cantando que me conocen la verdad que me apoyan gente me apoyan más la gente que no me conocen nada que me conocen los que me conocen de verdad sí me apoyan pero los que me conocen entre medio no ¿Y qué opinas de los que te conocen o sea los que te conocen y no te apoyan cuando los ves por la calle ¿qué les dicen? Yo no le digo nada o sea aquí cada uno tiene su libre opinión y ya está yo sé lo que voy a hacer y yo sé hacia dónde voy la verdad yo no tengo que decirle nada a nadie ni nada yo me lo guardo y ya está Cuando los veas pidiendo de entrada para los conciertos ¿qué le vas a decir? ahí es cuando ahí es cuando me voy a reír ahí le vas ahí le vas a decir todo pero ¿y canción que aparte cuando esta canción va a salir ¿vas a sacar algún EP? saqué hace tiempo uno y estoy preparando la Mistake lo que pasa es que creo que la Mistake vale no no va a salir tal como Mistake va a salir va a salir los temas mes por mes y todo porque si tengo que preparar la Mistake con todos los vídeos y después no quiero esperar tanto o sea no quiero estar tantos meses callado y después soltarlas vaya a ser que no que no de lo que quiero por eso estoy soltando todas las canciones de la Mistake y las estoy haciendo para que suerte de meme al final quería tengo muchas cosas a la cabeza en mucho lío o sea es tal como me des no sé hago lo que me salga mucho trabajo o sea hacer un EP una Mistake un disco es mucho trabajo no sé yo me imagino que tendrás que sacar canciones que no quieras lanzarlas pensar en tener 40 canciones para sacar 10 es que creo que es es como malgastar los temas creo que voy a preparar los top con videos yo siempre saco videos procuro sacar videos y lo hago todo muy bien y y necesito también descansos también algunas veces porque con el trabajo con el tatuaje la música estoy como saturadísimo claro es que son muchas cosas a la vez como tal y y mucho trabajo por hacer porque obviamente un artista independiente se lo tiene que currar todo pero a ti como ese proceso independiente te gusta o quisieras firmar por una compañía no quiero firmar con nadie la verdad para mí no me hace falta bueno como hacer falta le hace falta a todo el mundo por el dinero pero no es lo que yo quiero aspirar ni nada ni mucho menos no quiero ser ahora mismo la verdad parece suena como pero es que yo no quiero ser millonario con la música entonces ¿qué quisieras hacer con la música? yo solo quiero tener para para poder mantenerme bien yo me gusta lo que hago yo lo subo me veo yo me gusto yo con que me guste yo no me hace falta nadie que esté diciéndome si lo hago bien si lo hago mal no sé es que no lo hago por arte es que todo lo que toco yo para mí todo lo que toco voy a tatuar arte voy siempre estoy en en esa movie del arte siempre hago con todo arte y me gusta mirarme yo y me gusta verme yo digo pero si se te pega un tema tú vas a ser millonario igual ya me voy a ser millonario pero ojalá ojalá pero no es el objetivo primero que tengo de o sea ahora mismo sé las cosas como están que es poco a poco todo es una lucha no tengo en mente que vaya a hacer un tema y me pegue ojalá ojalá Dios quiera pero no es eso lo que estoy pensando y a preguntar así con como estás hablando ya de dinero con un millón de euros con el primer millón de euros que te den ¿qué comprarías? pues le pagaría la casa a mi madre a mis colegas le daría una parte seguro a los que han estado ahí conmigo y haría creer una asociación de animales claro entonces sería bueno sí me gusta mucho ese tema hay mucha ayuda falta mucha ayuda sobre este tema que es lo que lo que iba a decir te iba a comentar también pues ahora para hacerte así el final de entrevista yo había pactado unas preguntas a ver si las tengo por aquí que son preguntas rápidas entonces para que vayas contestando rápidamente para que no te rápidamente para que no te líes más que todo comida favorita que te guste espagueti con nata y bacon y la que no te gusta cebolla no la tolero ¿no? todo lo que tenga verdura no la tolero la verdura para los canecoles yo no quiero verdura si tuvieras que viviera en una ciudad que dijera vale quiero vivir toda la vida en esa ciudad y no viajar a ningún lado más ¿cuál sería? la mía Málaga ¿sí? ¿y una que quieras irte de vacaciones? ¿como ciudad en España? o en cualquier lado ciudad en general en cualquier Japón sí Japón o Bali de visita ¿a quién quisieras tatuar? ¿a quién quisieras tatuar? no lo he pensado eso nunca pero algún sueño detrás de tatuar ¿a quién quisieras tatuar? pues a William B y al que no quisieras tatuar nunca aunque te pague millón ¿al que no quisieras tatuar nunca? y te pague millón a Borja Escalona le puedes tatuar la cabeza la calva me haría pelito pelito ¿algún día alguna vez te han pedido tatuar genitales? no pero en la no porque no lo voy a hacer pero en las tías sí en las tías sí me lo han pedido y sí lo he hecho o sea huevos de tío no voy a tocar a eso te va a venir a preguntar ¿dónde no quisieras tatuar? ¿en qué parte del cuerpo no quisieras tatuar? en bolas de tío esa esa misma huevos de tío si tuvieras que elegir entre hacer un featuring con alguien importante y salvar una mascota ¿qué elegirías? salvar una mascota sí y ya ¿y qué nombre le pondrías el nombre de la persona con la que no hiciste featuring? vale lo hacemos ¿película o serie que recomiendas? ¿película o serie? soy leyenda ¿sí? ¿y la que tú has visto y no te ha gustado y que no la recomiendo? la que está vecina no me gusta ¿no te gusta? no ¿algún programa o televisión que quisieras ir aquí en España que digas vale o quisiera ir a ese programa aunque sea de público? no sé es que ni idea ¿no ves televisión? veo pero veo poco no sé ¿no ves programa? no no me y menos las de Telecinco ni lo veo y eso no me gusta yo no tengo televisión yo no veo no tengo televisión como hace 5 años no veo solo las noticias las veo por el móvil o por el ordenador sí yo igual ¿qué harías cuando llegues a tener una placa de YouTube por tu música? ¿qué haría? sí pues nada que la guardo ahí la pongo ahí en la pared y ya está ¿y qué harías con tu primer disco de hora o de platino? pues más de lo mismo guardarlo no lo pegarías por ahí no tampoco bueno lo guardaría ahí ya está ¿qué es lo que no te gusta de los haters? que estamos aburridos con su vida ¿y de los fans ¿qué te gusta? que apoyen más a la gente que está empezando ¿qué opinas de la música o del gremio de cantantes en España? que hay muchas para mí hay muchos artistas que están pegados sin sin merecerlo ¿y qué es lo que no te gusta de la industria musical? lo que se mueve cuando estás cuando estás arriba en la cima se mueven cosas muy turbio sí bueno pues yo creo que ya estamos listos ¿alguna cosa que decir antes de despedirnos? que te digas mira me ha faltado expresarme y decirme esto pues nada seguimos con escuchando por favor buena música que apoyen a los nuevos que no sé es que no sé qué decir dime por lo menos el top 5 que tú tengas en tu playlist que tú escuchas día a día 5 cantantes que tú escuches siempre vale por el quinto puede ser Brian Mayer ajá cuarto Tory Lane americano tercero puede ser Chris Brown ajá puede ser segundo Michael de la calle perfectamente sí y de primero Mark Anthony wow tienes una variación ahí completa bueno me dice a Michael que yo pensaba que no le ibas a meter y digo no entra en el top 5 ahora se entra siempre mi hermano pues agradecido con tu tiempo espero verte pronto por Barcelona yo ir a Málaga o vernos por Madrid que la gente está yendo casi seguro seguro que nos vamos a ver en Barcelona o si no en un evento segurísimo por ahí mi hermano pues antes de despedirte mando un saludo a la gente que te está apoyando desde One Kids un saludo cabrón Air27 y nada que en Málaga estamos cabrón dándole duro a la música no paramos y vamos con todo muchas gracias por la entrevista hablado encantadísimo cuando quiera nos vemos otra vez duro mi gente Michael Rommel aquí en la casa esto es One Kids un saludo